Esta semana Deporte Andaluz estuvo en el campeonato de España de motocross celebrado en Osuna y en una de las etapas de Euro Rando en la provincia de Sevilla, en Real de la Jara. A continuación les ofrecemos un amplio resumen de estos y otros acontecimientos deportivos sucedidos en Andalucía en los últimos días. La localidad sevillana de Osuna acogió el pasado fin de semana la segunda prueba del campeonato de España de motocross de las categorías Élite y MX2, una prueba que contó con el patrocinio de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía. Más de 70 pilotos en categoría Élite y un total de 62 en MX2 se dieron cita en el circuito municipal El Calvario para tomar la salida de una prueba que, año tras año, logra superar su nivel. En categoría Élite la victoria fue para Jonathan Barragán, quien en la segunda manga certificó su segundo doblete de la temporada. En MX2, José Luis Martínez se proclamó vencedor al ser segundo y primero. Ha ido muy bien, no puedo pedir más para el día de hoy. He ganado las dos mangas y bueno, genial, la verdad que el empiezo del campeonato ha ido muy bien. He salido cuarto o tercero, pero bueno, me he podido colocar primero rápido y ya he marcado mi ritmo, los brazos he visto que me respondían perfectamente y bueno, le iba dejando un poquito a Jordi Páez y cada vez iba yo más cómodo, más a gusto y bueno, he ganado muy contento por todo. Tras el piloto catalán subieron al podio Jordi Páez y el andaluz Alonso Sánchez al repetir el tercer puesto en las dos mangas. Pues la verdad es que muy contento de haber hecho hoy aquí en Osuna podio y ya que en otras carreras, campeonatos de Andalucía, de España no he hecho ningún podio aquí y la verdad es que estoy muy contento de haberlo hecho hoy en el campeonato de España en MX2 con el nuevo equipo, este año me avico y muy a gusto. Los pilotos disfrutaron en el circuito El Calvario, que volvió a estar a la altura de una prueba que acoge desde hace más de 20 años. El Eurorando 2011 llegó el pasado fin de semana a la provincia de Sevilla, que tomó el testigo de Córdoba en esta prueba organizada por la Asociación Europea de Senderistas. Esta tercera edición de Eurorando, que cuenta con el patrocinio de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía, hizo su primera parada en la provincia sevillana para celebrar el Día Central en el Real de la Jara. La ruta, que discurrió a lo largo de 14 kilómetros entre Encinas, Alcornoques y Arroyos de Sierra Morena, reunió a numerosos senderistas. Es una ruta de dificultad baja, es todo llano, hay una pendiente, ahora al principio hay un par de kilómetros de pendiente, pero después todo llano. Es una ruta preciosa, además es la que hacemos nosotros en la romería, y vamos surcando las orillas del río, para después terminar con tres kilómetros de asfalto. La segunda actividad será el 7 de mayo en la Sierra Sur, con la subida al techo de Sevilla, como se conoce al Terril. A esta le seguirá otra en la Sierra Norte de Sevilla, mientras que la clausura del Eurorando en la provincia de Sevilla la hará una ruta urbana por la capital. Es un sendero urbano, tiene unos 12 kilómetros, es una ruta básica, o sea que hasta para todos los públicos, y es una ruta, sendero urbano, bueno, de cultura diría yo, pasa por las zonas más históricas de Sevilla, y es básico, vamos, que lo pueda hacer todo el mundo. Eurorando 2011, que arrancó en Antequera, reunirá a más de 30.000 senderistas de toda Europa hasta el próximo mes de octubre. El Club Deportivo 11 Andalucía y el Clínicas Rincón Amivel vivieron un duelo apasionante en el encuentro correspondiente a la quinta jornada de la Liga Nacional de División de Honor de Baloncesto en silla de ruedas. El equipo sevillano fue fiel a los pronósticos y se impuso 73-50 al equipo malagueño, que plantó cara durante todo el encuentro ofreciendo una imagen muy positiva. Los locales se impusieron con holgura, pero tuvieron que hacer frente a un equipo muy batallador dirigido desde la banda por el veterano Aguilar. Los dos equipos demostraron el gran nivel que existe en Andalucía en baloncesto en silla de ruedas. La próxima semana Deporto Andaluz les ofrecerá un completo resumen del Mundial de Cross Country que se celebra este domingo 20 de marzo en la localidad conubense de Punta Umbria. Un total de 500 corredores llegados de 55 países lucharán por la victoria en el Mundial. Kenia, Etiopía y España están entre los países favoritos a ocupar puestos de podio en las diferentes categorías. Los atletas Craig Motran, Tecle Marian Medin y Alexandra Aguilar y Nuria Fernández en categoría femenina se encuentran entre los favoritos de primer nivel mundial. El polideportivo Antonio Gil Hernández de Punta Umbria ya está preparado para dar el pistoletazo de salida al Mundial de Cross Country.